Dos elefantes Dos elefantes Dos elefantes Se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar un camarada Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar un camarada Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar un camarada Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar un camarada